¡Suscríbete al canal! Toca masacre de pectoral, así que si quieres ver esta rutina, quédate hasta el final. Perfecto amigos, vamos a comenzar esta rutina y obviamente traigo a mi motivación, a mi mujer, la que no me va a dejar rendirme, Super Jay que ya está aquí arriba para apoyarme con todo. Estamos listos. Exactamente, y vamos a empezar con una viserie. ¿Cómo va a ser esta viserie? Va a ser pres inclinado con barra y lo vamos a alternar con cristos en banco horizontal. Así que antes de que empiece a enfriar, vamos a darle la primera ronda. Venga. ¿Listos? No me distraiga, soy verdad. Acaba de aclarar que ese pecho del junes lo estoy repitiendo en viernes y obviamente se siente. Venga, cristos. Vamos a darle 45 segundos de descanso por cada ejercicio, 45 por el press, 45 por los cristos y volvemos otra vez a hacer una segunda serie. Así que voy a poner el tiempo en descanso y vamos a darle. Estoy, estamos empecinados en trabajar durísimo nuestros fallos y uno de mis principales fallos es mi pectoral y obviamente necesito trabajarlo duro para las próximas competencias. No hay errores, no hay pretextos, solo es trabajar duro constantemente y seguir adelante. Uno de mis sueños que me propuse y la muñecona es testigo es convertirme en atleta profesional y conseguir mi carnet de la IFBB. Así que voy a trabajar fuerte, duro y lo voy a conseguir. Y guarda este video porque este video va a ser el testigo de que lo cumplimos porque para eso son los sueños, para cumplirse. Muñecona, ¿cómo va el tiempo? 30 segundos, nos falta un minuto. Aquí está. Bien, cronometriado. Venga. Oye, que frío, que frío. Sigue aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te sientes pesado? La verdad es que cada entrenamiento siempre tiene algo nuevo que retarte. A veces traes demasiada motivación y traes demasiada energía. Te sientes muy contento, muy feliz, algo bueno pasó en tu día y definitivamente entrenas con mucha pila. Y hay días en los que tal vez traes menos, pero definitivamente aquí encontré una forma de desahogarme, de sacar todos mis problemas, de expulsar toda esa negatividad mediante el entrenamiento y canalizarlo para mejorar día con día. Sales más relajado, al menos de manera personal. Yo imagino que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Es una terapia que necesitamos todos los días. Así que, gracias por ver este video. Vamos a seguirle pegando. Y ánimo, que no bajen la motivación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.